Pero bueno, por otro lado, con cualquiera que uno habla, con clientes, con conocidos que están todos a ver cuándo vamos a poder ir y a dónde se va a poder ir primero y qué hace falta y cuánto cuesta y crees que me voy a poder ir en verano o en marzo del año que viene, las ganas están, las ganas están. Y también porque tuvimos mucho tiempo en que era un poco, no sé si accesible, porque accesible no fue nunca, pero sí en esto de decir uno, bueno, me meto en un viaje y sé cuántos meses de trabajo me lleva a pagarlo, hoy todo eso no lo tenemos tan claro, están las ganas, está la posibilidad, hay un montón de destinos que se prepararon, que están preparados para que mañana mismo la gente viaje, entonces están todos ahí a la expectativa. Y sí, lo que a veces lamento, ahora que hablo de esto, es cuántos restaurantes de los pueblos o de lugares que hicieron esfuerzo para adaptarse, para ampliar, para poner un montón de cuestiones de seguridad, sanitarias, y que después de invertir todo porque dijeron, bueno, empiezo a abrir, empiezo a recuperar, otra vez a cerrar y eso realmente a veces pega porque hay gente que por ahí se endeuda sabiendo que va a trabajar el sábado y domingo y el lunes tiene que pagar la cuota de lo que se endeudó y eso no está sucediendo. Por supuesto somos conscientes de que está la pandemia, de que está el riesgo, de que hay un montón de cosas se están empezando a dar para que esto mejore, pero sí o sí vamos a necesitar tiempo, es lo que yo les digo, nos duele a todos, estamos todos destruidos, pero estamos vivos y eso también hay que celebrarlo. Con respecto a tu caso particular, con respecto a la agencia en general, se están tomando reservas, la gente consulta, llama por teléfono, ¿qué medida, digamos, ustedes han implementado para, bueno, también responder, ¿no?, ante la demanda? Sí, la gente, bueno, atenderla, resolverle esto que decíamos de reprogramaciones, de hasta cuánto me va a durar un ticket, ya estamos al año y medio, para dos, porque a fin de año ya vamos estando casi en dos años, entonces las compañías como los operadores y todo están cubiertos por una ley nacional que se votó hace unos meses en el Congreso para evitar el quiebre de las empresas y que desaparezca más gente, entonces, bueno, ya hay una ley que ampara en cómo son las devoluciones, hablan de devoluciones, no hablan, está legislado de devoluciones en pesos, en cuotas y demás, y nosotros haciendo un esfuerzo tremendo para poder hacerlo lo más rápido posible, con el mejor cambio o tipo de cambio posible, estamos amparados a devolver, no por nosotros, porque nosotros somos intermediarios, que quede claro que no somos los que estamos en el destino armando la cama o sirviendo el desayuno, ¿no? Entonces, nosotros somos siempre intermediarios y estamos amparados por la ley para devolver a veces hasta a partir de 10 meses y sin embargo estamos logrando devoluciones en 60 días, 90 días, poniendo plata nosotros, usando recursos, usando créditos futuros que no vamos a poder usar, pero todo para dar respuesta, estamos en un pueblo donde a la gente la vemos todos los días, la cruzamos en el súper, tenemos hijos en común, amigos, y eso es la ventaja de ir a agencias de Luján, una cosa que, bueno, a lo mejor lo habrán visto en las redes, que logramos en esta pandemia unirnos las 13 agencias de Luján, estamos unidos, estamos haciendo cosas en común, resolviendo, una tiene un problema y estamos las 13 resolviendo el problema de una, ahí nos sacamos de la competencia, lo importante es mantener de que la actividad en lo posible la tienen que hacer en Luján, acérquense a su agencia de confianza, por supuesto a mí me gusta que vengan a la mía, pero vayan a la agencia más cercana, al conocido, en estos momentos tenemos que estar con el que tenemos más cerca, no solo en agencia, en cualquier tipo de negocio, está bueno comprar por internet y todo, pero vayan al negocio del barrio, cada tanto, aunque cueste un poquito más, pidan comida en algún restaurante, la verdad que es la forma de mantener vivo a la ciudad y al pueblo, porque si no vamos a estar todos viendo todo el tiempo correos y camionetas que vienen de cualquier lado a traer mercadería y se está fundiendo el de la esquina, entonces realmente eso es lo que más me duele, y sobre todo que se funda gente grande, negocios históricos, a mí por lo menos... ¡Gracias!